¿Cómo encontrás una comunión entre esta movilización y el discurso de ayer de Cristina en este 20? Sí, la verdad que Cristina es un orgullo y puede mostrar todos los avances de la decisión de Néstor Kirchner, de Lula, de Chávez. Evo nos acompañaba en la movilización, no era presidente, estaba en la movilización, de haber derrotado al AI. O sea, la gran decisión de política económica, social, cultural, fue la derrota de la ICA y por eso es desde la derrota de la ICA en la construcción de la UNASUR. Y hoy América Latina es un continente de paz, por eso Cristina puede ir a cualquier parte del mundo a decir, somos un continente de paz y somos un continente que protege el trabajo argentino. Que cree que el pueblo debe tener derecho y que la gran discusión es, bueno, el excesivo nivel de ganancias capitales, sean financieros, sean industriales o sean agrarios o multimediáticos. Pero el excesivo ansiedad de ganancias conspira contra la democracia, conspira contra la sociedad misma. ¿Qué saludo te parece que va a dejar el acto de mañana, la movilización, las charlas? Extraordinario, yo creo que los gobiernos pueden avanzar porque los pueblos están muy conscientes, muy movilizados, muy organizados. Nosotros reivindicamos el sexto aniversario de la caída de la ICA porque hubo decisión de gobierno, pero hubo decisión de los pueblos. Entonces hoy los pueblos estamos avanzando en nuestra unidad que es central porque necesitamos crear cada vez más conciencia de que el destino es colectivo y que no depende solamente de la presidenta de la nación o de los presidentes de América Latina, depende de los movimientos sociales, sindicales, políticos, empresariales, culturales, intelectuales. Que construyamos y defendamos este proyecto que es un proyecto de país, de sociedad y de América Latina. Que estamos todos en la necesidad de tener ese puente permanente entre la pelea del pueblo y la disputa con el capital, que es la gran pelea que estamos dando y la que se viene en los próximos años. Gracias, señor. No, gracias a ustedes.